Muchas gracias, Presidenta. La verdad que agradecerles por el enorme trabajo que han realizado durante todo el año, junto a todo el equipo de asesores y de asesoras. Por supuesto, solidarizarme con todas aquellas mujeres, lamentablemente a pesar de todo lo que hemos avanzado, creo que lamentablemente aún el patriarcado está más vigente que nunca y en esto nos tiene que encontrar a todas unidas trabajando para poner fin definitivamente a esos mandatos culturales tan arraigados en nuestra sociedad. Quería referirme en dos palabras al proyecto 3266, que es la declaración de interés de la marcha del orgullo LGTB de la ciudad de San Carlos de Bariloche, si me permita. Muy, muy resumida y fundamentalmente respecto a la fiesta de la mujer rural, por lo que implica, por la implicancia histórica que ha tenido también la invisibilización, y usted lo sabe bien, y el resto de las senadoras y senadores, de la mujer que trabajaba, trabaja, puertas adentro en los campos, que lamentablemente ha sido tan invisibilizada durante tantos años. Estas mujeres contribuyen de manera decisiva a la promoción del desarrollo agrícola, a la mejora también de la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza. Son protagonistas de la organización comunitaria de sus territorios, son actrices fundamentales, pero lamentablemente no tienen y no han tenido la visibilización que su tarea fundamental en estos espacios ameritaba. Yo creo que son actoras de enormes procesos de transformación social, y ahora mientras que menciono esto, me viene a la mente el enorme trabajo que ha realizado en la provincia de Río Negro, en todo lo que fue, como silvanó el trabajo de la mujer rural, a partir de la enorme tarea de un ex cura palotino, Bob Gilmite, que lamentablemente hoy ya no está entre nosotros, una persona de esas personas que son tan fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Cuando yo era legisladora provincial, trabajamos en conjunto una legislación que justamente apuntaba a darle visibilidad a las mujeres rurales que trabajaban, puertas adentro, a través de sus artesanías, generó un mercado, el mercado de la estepa que está aquí en la entrada de Bariloche, y tenía todo un sistema donde estas mujeres podían, a partir de turnos, lo comento, invierto un minuto más, porque fue un trabajo que la verdad que puede replicarse en el resto de las provincias, estas mujeres se las empoderó a través de su trabajo, que era el trabajo de artesanías, que realizaban puertas adentro de sus hogares, y me acuerdo patente el testimonio de una mujer de Comayo, una mujer de tierra adentro, que contaba con enorme emoción, que había logrado salir de su casa, y con los productos que ella elaboraba, estaba pagándole la carrera a sus hijos en el Valle Rionegrino, la hija se estaba por recibir de médica, una mujer, bueno, de un gran corazón, de una enorme humildad, pero bueno, esto me quedó grabado para siempre, y me parece que es lo que tenemos que hacer, por eso darle protagonismo a las mujeres rurales, que trabajan puertas adentro, que en muchos casos también sufren violencia, que dependen del salario del marido, para poder también realizar sus compras, esto es dignidad, sin duda, el orgullo con el que esa mujer contaba, que a partir de la venta de sus tejidos, le estaba dando la carrera universitaria a sus hijos, no me lo olvido más. Así que bueno, con este proyecto también estamos reconociendo el esfuerzo y el trabajo que realizan las mujeres de la Rollón, al organizar la fiesta de la mujer rural, en un paraje rionegrino, también muy lindo, así que bueno, para mí es un orgullo poder haber impulsado esta iniciativa, en el 2012 se conformó una asociación de agricultores familiares y que nuclea de manera mayoritaria a estas mujeres que comercializan sus productos en localidades vecinas, algunas se han nucleado ya en cooperativas obreras y bueno, en estas ferias que ellas organizan. Así que bueno, es un gusto que podamos estar dándole tratamiento, ya lleva cuatro elecciones y las protagonistas nos han relatado que es una fiesta muy linda, que permite, como dije al principio, visibilizar su tarea y generar ingresos. Y luego el proyecto 3386, señora presidenta, la marcha del orgullo LGTB, que se realiza en la ciudad de Bariloche. Ustedes saben que la ciudad de Bariloche es una ciudad de una gran diversidad cultural y también con una gran incidencia de habitantes de otras ciudades y provincias de la Argentina. es una ciudad de una gran pluralidad y diversidad. Muchas de nosotras formamos parte de un proyecto político que garantizó el acceso a los derechos fundamentales como el matrimonio igualitario, identidad de género y otros tantos otros. Así que bueno, creo que en declarar la marcha del orgullo LGTB en Bariloche, que se conmemora ya este año la séptima edición, queremos de esta manera unirnos a sus reivindicaciones y que podamos continuar visibilizando esta problemática con la que convive el colectivo en el país y bueno, la ciudad andina en particular. Así que bueno, muchas gracias señora presidente, disculpe si me extendí, pero creo que ambos proyectos son iniciativas que contribuyen también a los objetivos que ha tenido la comisión desde un inicio que es promover la igualdad dentro de la diversidad. Felicitarla nuevamente por la tarea del grupo de asesores. Muchas gracias senadora García.